Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Canta, ríe, que el ajo rindo pasa de moda Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana Es ahí el valor del momento, es ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que cada cuente llega a su hora Canta, ríe, que el amor rindo pasará en moda Todo es tan relativo, no es que recuerde sino que no olvido Es ahí el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Agárrate fuerte, ríe, llora, que la gorri no pasa de moda Canta, ríe, que cha 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 no pasa de moda Ríe, llora, que la gorri no pasa de moda Canta, ríe, que cha 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 no pasa de moda Ríe, llora, que la gorri no pasa de moda Canta, ríe, que la gorri no pasa de moda Cuando escucho un cha cha cha, eso es un rico montuno Defiendo con emoción lo que ha nacido con uno Ríe, llora, que la gorri no pasa de moda Yo no sé qué está pasando con emoción Yo no sé qué está pasando con la rica tradición De la música cubana, orgullo de mi nación Canta, ríe, que cha 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 no pasa de moda Ay, qué sabroso es, qué sabrosito Bailar contigo, amor, bien apretadito Ríe, llora, que la gorri no pasa de moda Cuando entono una canción la vecinita de enfrente Me pide con emoción que yo se la cante siempre Canta, ríe, que cha 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 no pasa de moda Música Brito Ríe, llora, que la gorrín no pasa de moda Canta, ríe, que cha 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 no pasa de moda